Venga, señores, que ya ha llegado Papi Zorro con mucha sabrosura y dispuesto a ofrecer aquí un vídeo espectacular. Comenzamos. Venga, Torete, venga, pasa, que se cierra la puerta, pica, paditru. Damas y caballeros, ustedes saben perfectamente que Papi Zorro lleva una temporada donde se está proclamando a Aesthetic Fox, a Aesthetic Man, reventando el panorama business. Y voy a dar de sí esto. Como diste tú de sí esa relación, ¿eh? Que la reventaste. La cosa es que como buen Aesthetic Fox que aspiro ser, me fui la semana pasada de vacaciones y tú te estarás preguntando, ¿a dónde? Pues a la California Business Española. A Valencia. La cuna del fitness. Y no hagan la broma, la cuna de los ciclos, no, de los ciclomotores. A continuación, en este capítulo... ¡Ojo! ¡Ojo, la puerta abierta! Ninguna sucia. ¡Yepa! ¡Yepa! La vitaminación. Submación, vitaminación. Importante. ¡Hostia, mantienes el dedo fuera! ¿Cómo te hagas? Ahí. ¡De fin, lo grabasado! ¡Vamos! Sí, me fui a Valencia de vacaciones y estamos aquí reunidos precisamente para comentar mis vacaciones en un blog comentado. Esto va a ser un espectáculo. Los motivos de este viaje fueron varios. Vacaciones más un poquito de trabajo. Gracias a estas vacaciones pude traer una entrevista que os ha gustado muchísimo. Una entrevista que se subió el domingo. Sí, el día de la misa. Sí, los torretes con las antorchas esperando a que salga de casa. Señores, eran mis vacaciones, ¿vale? Intentaré no faltar más a la misa. La cosa es que ha sido una entrevista que os ha gustado mucho a pesar de que os haya hecho la contraprogramación. Os he quitado la venerada misa por una entrevista bien fresca. Pero os ha gustado y yo, pues bueno, como trabajador a sus órdenes, pues muy agradecido. Bendiciones. ¿Hace unos años te hubieses imaginado este momento? Hace unos años te hubieses pisado la cabeza. Gracias, chicos. La cosa es que trabajé y el resto de días sobrantes, pues un poquito de vacaciones, un poquito de paella, un poquito de argentino, un poquito de entrenar, un poquito de playa y un poquito de intentar vivir y ser un poco feliz. La cosa es que yo tengo una amigueta ahí en Valencia que se llama Ein Heuer, que es un chico fitness, que tiene un canal fitness, que casi no le sigue ni su primo, pero bueno. Echarle un seguimiento zorril ahí en el pecho, que es mi amigo y yo creo que se lo merece, pero no le sigue ni su prima. Hola y muy buenas, hermanos y hermanas de Hierro. Estamos de vuelta con un... Con un vlog. Me va a saltar el copyright. Hostia, ¿y este calvo? Pedazo de cámara, chaval. ¿Es o qué? Es pepinísimo. ¿Y no se ve nada? ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Entra, entra. ¡Ay, qué pequeño! ¡Qué pequeño! El tamaño no importa, eh. Ya. Pues mira, yo quería... Mira, lo bueno de esto, tío, a mí se me ve de puta madre y a ti no tanto. ¡I'm here! Y este amiguete estuvo con papá zorro desde el miércoles hasta el viernes, porque el viernes, digamos, que hubo sustitución. Llegó la bella dama, la sagrada bella dama, y yo le dije, lo siento mucho, amigo, de mi corazón, yo te quiero, pero... A tomar por culo. Adiós. Cosa que comprendió perfectamente y cosa que comprenden ustedes, porque ya sabéis cómo funciona esto. Llega la bella dama y todo el mundo a tomar por culo. La cosa es que desde el miércoles hasta el viernes estuvimos juntos haciendo cosas aestéticas y digamos que el primer objetivo fue conseguir acceder al apartamento. Sí, 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 tú ríete, pero que tenías unos códigos que parecía eso, el final box. Hemos llegado al centro y tenemos ahí un zorro salvaje al lado de las plantas. Por una vez sale guapo, tío. Saldrá bien... Por una vez sale guapo. Quien se vea bien. Sale guapo, ¿eh? Guau, producción, ponte una música ahí sensual. ¿Te entiendes? Al cambio este guapo. Guau, espera, voy a sacar el móvil que no sé ni por dónde vamos. Creo que es por aquí, ¿eh? Pues nada, gente, parece que estemos aquí perdidos porque esto es como... ¿Cómo se dice? Maze, en español. Maze. 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 ¿Qué es Maze? Escúchame, cuando te metes en un sitio y tienes que encontrar la salida y tiene mil... ¿Un laberinto? Eso, laberinto. Estamos... No, 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 no cortes esto, ¿eh? Estamos... El nivel está hasta el punto de no saber laberinto. Déjame, estaba pensando en inglés. La situación del apartamento era muy céntrica, estaba en un barrio que se llama El Carmen y eran unas callejuelas así un poquito, un poquito, un poquito, no sé cómo definirlas, pero a mí me gustaban. Era así un poco entre barrio chungo y barrio bohemio, le llamaba yo. Yo le decía a la bella dama, estamos en un barrio bohemio, y ella decía, no lo tengo del todo claro, y yo, déjate llevar, fluye, es bohemio. Y ella, nos van a robar, que no, me que no, que es bohemio. Le hace tapón el cerebro. Pues nada, estamos como en un laberinto, porque el barrio El Carmen es casi como un laberinto. Tenemos que acceder mediante códigos, los códigos finales, ¿sabes? Pero que son varios códigos, para abrir la puerta y para abrir el cajetín. O sea, esto es 2049 increíble, a ver. ¿Dónde vas hijo? Derecha, ese es el 13, el 15. Empezamos viña con problemas. Me había dicho que era esa puerta, cabrón. Ni siquiera la había mirado, hijo, puta. No me hagas quedado aquí mal. Esto no se corta, da igual, eh. No lo se corta. Venga va, accedamos con el primer código. No lo voy a decir, no va a ser que alguien venga después del viernes, que sea publicado el viernes. Viene aquí. Claro, pero que vaya cámara tú. ¡Ojo! A la primera. Ojo, la puerta está abierta. Venga, fase número uno. Venga, fase número uno. Venga, fase número uno. Venga, fase número uno. Escúchame, vas a tener que quitar lo que se ve ahí, para que no se ponga aquí. Y he visto a gente muy capaz de hacer cosas, muy capaces. Vale. Ojo, chaval. Que es como una caja fuerte. Como es un dato que no es algo de casa mucho, que parece que estoy descubriendo mucho. Descubriendo un mundo. Ah, pero que esa lo... No jodas. Esto es un videojuego. Es un videojuego. Está en el carpetín, ¿no? Esto es un Tomb Raider. Sí, entonces aquí pones el otro código y obtienes la llave del apartamento, ¿sabes? Maravilloso, ¿eh? Tecnología nueva, tío, para no ver... Vale. Wow, chaval, ¿qué es esto, hombre? ¿Cómo se está haciendo? ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Lleves conseguidas. Ya, procedemos a... ¡Papá, pabal! ¡Vamos, chaval! ¡Tan, tan, tán, tán! Nada mal, ¿eh? Pase, 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 pase. Nada mal, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cuál era un youtuber de estos de viajes, algo? Pues sí, espera, entiendo las luces. Un youtuber de viajes... tenemos aquí la televisión el sofá que parece como el de tu casa bueno y aquí es donde es dura es dura lo que dijo ya no sé es dura no hay problemas señores he dormido tres horas algún día contar esa historia en un coche y picos muy bien muy bien sí y el baño importante este es para ducharte llevo llevo más de un día sin ducharme yo allí yo lleno eso esto es una bañera para los de mi tamaño yo creo que es un buen miedo de amor verdad después de conseguir el apartamento a estétic nos fuimos a hacer la compra a estétic y casi prometo que dejaré de decir esta tontería vale pero me hace un poco de gracia esto de a estétic y saben ustedes que bueno pues a mí si algo me hace gracia pues soy como como un tonto con un boli no está ahí jugando todo el rato con un lápiz no sé cómo era pero ya me entiende usted después fuimos a hacer la compra business al mercadona mejor supermercado business mercadona mercadona bueno estamos en el supermercado con mister galvoman vamos a analizar mi compra o qué la vitaminación sumación vitaminación importante realmente es una clavada esto ya es que es muy clavada la clavada más grande pero bueno el partner lo paga pero yo sigo teniendo mentalidad de pobre tío a mí me duele tío si algún día veis semejante culo así es papi zorro haciendo su compra semanal gente mira esto es invasión a mi privada si se cuadra se cuadra vale señores ya estamos en el jueves y el jueves por la mañana yo me dediqué a editar el vídeo que subí el domingo sí señores son vacaciones pero yo me llevo trabajo o creo trabajo y luego lo tengo que editar estando propiamente en las vacaciones señores para que luego digan que los youtubers viven bien pues sí el jueves a la mañana estuve editando la entrevista y al mediodía vino a buscarme heur para hacer pues ya cositas cositas guays este es un amigo y lo demás son tonterías mirad por valencia qué buena es la vida es una menteja el tío se quejó una cita diciendo que tiene la casa como un bombo por esta canción y yo pero si es buenísima tío dale 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 buenísima ahora 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 es La vida es una lesteja, hola, toma, 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 La cosa es que yo esa semana me la tomé un poco como de descanso, pero sí que dije, bueno, pues un día entrenamos. Entonces el jueves tocaba entrenar. Y como era un día así medio de fiesta en plan, pues hacemos lo que nos apetezca, entre Hewold y yo decidimos hacer calistenia. Es posible que muchos de ustedes me quieran cancelar por dicha decisión, pero es posible que me gane el amor eterno de mis torretes calisténicos, que no son pocos precisamente. Hola chicos, ¿qué tal? Mi primer día como calisténico. Bueno, calisténico. Quien dice calisténico también dice que hemos traído aquí... La palabra es mantillar. Casi todo mi gimnasio. Mantillación. Estamos ahí activos, preparados para darle un poquito de calor al entrenamiento. Tenemos ahí compañía también, por lo menos. Y nos vamos a quitar la camiseta, ponernos un poquito de protección solar. Siempre importante, muy importante, la protección. Sí. Para todos. Para todos. Exacto. Voy a proceder a hacer la explicación. Yo me he propuesto hacer 100 dominadas en las series que sean necesarias. 200 flexiones y dominadas. Y ya está. Todo en un minuto, ¿no? Sí, los cabrones. Estaba echando la tarde. Y luego nos iremos a la playa a hacer unos screens para trabajar lo que es el tren inferior. Muy importante. Porque como no tenemos, lo que nos falta es el tren inferior justamente. Así que nada. Yo igual empiezo con series de 5, ¿eh? ¿No? ¿Cómo empezarías? Yo empezaría con series altas. Pero es que he tenido... No es una excusa, chicos, pero he estado jodido del antebrazo. En serio, en serio, de verdad. He estado muy jodido por la bici. Como en el vídeo de boxeo, ¿no? Por la bici, porque hago descenso. Como en el vídeo de boxeo. Corta. Volve. Y además las... Me he dado las arrugas, tío. Que soy un señor ya mayor. Que te he sacado 13 años y... Ya llegarás, ya llegarás. Dame un bastón. Ya llegarás. ¿Qué iba a decir? Que voy a proceder a hacer. Vas a proceder a hacer. Otras excusas. Que iba a decir otra excusa, tío. Es que sin puta excusas. Que iba a decir que hace mucho que no hago dominadas. Que las tenía muy abandonadas. Me voy a callar ya, ¿eh? Directamente yo voy a hacer las cosas y fuera. Que os he vendido. Ahí va, ¿eh? A ver cómo va esto. Ya me he cansado. Hostia, ¿mantienes el dedo fuera? Yo te veo bien, ¿eh? Venga. No me ha dolido, no me ha dolido. No es una excusa, pero hay que señalar la obra que es. Porque hace bastante calor, ¿eh? ¿No? Sí, eso es verdad. Es justo cuando el sol está encima de nosotros. Estamos recién comidos. Y nada, me gustan estas presiones así. Cambiando de pie. Vamos a ver el pie. Cambio de pie. ¡Piepa! Como las pasas de semana cambiadas. Como las pasas de semana cambiadas. Series de 5 y 10. Hasta llegar al número. Exacto. Y ya está. Perfecto. Ya está. Ya has descansado, ¿no? ¿Vas a darle otra vez? No, voy a hacer las abdominales. Perfecto, dale. Ponte enfrente. Dale, dale, señor. Por favor. A ver si lo llevas. Esto. Fuimos a un parque de barras que estaba cerca de la playa porque después de la calistenia fuimos a hacer unas series en la arena, ¿no? Como si fuera eso, los vigilantes de la playa. Yo creo que a Yeray, el mesías de la calistenia, le va a gustar este vídeo, ¿eh? Y creo que me va a verificar mis dominadas. Qué luz más bonita. Hola. La cara de un hombre feliz. Vale. Viendo su propio jefe. ¿Qué? Décima serie. Décima serie. Venga. Aún se le ve bastante bien. Va activo. Grábame de espalda que no tengo pecho, ¿sabes? Perfecto, te grabo de espalda. Venga. ¿Quieres aquí tantísimo? Bueno, sale un poco blanco la espalda. ¿Alguno blanco? Si estás tomando el sol. Espera, espera. Voy a poner esto un poco oscuro. Como un filtro de moreno. Pero si esto lo vas a editar tú. Ponte para allá. Ponte mejor. ¿No quieres al revés? Que se te vea con el sol. Ahí está. Vale. Seguir es de cinco, se hace muy bien. Sí. Mantienes la explosividad, que es lo bueno. La concentración en el músculo. Y no haces ninguna sucia. Ya. Yepa. Yepa. Ahora aquí lo estoy haciendo con los dos pies así. Para poder poner el lumbar como dije. Todo explosivo, todo en uno. He oído explosivo. Cuidado que sale alguien de un fregadero. Cuidado que sale alguien del fregadero. Lo voy a sacar de la espalda ahí. No se ve bien. English, English, piona. Buenísima. Décima serie. Qué puta madre. Mi amigo Howard también hizo un entrenamiento similar donde se puso un límite de dominadas y las series que haga falta para llegar a dicho número de dominadas establecido. Lo que pasa que también incorporó un poco de din-dan, 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 porque el tío se llevó medio gimnasio. Luego voy a hacer un poquito de bíceps con las mancuernas que he traído y las pesas. Si enfoca ahí mi cámara mal. Puta mierda. Pacotilla. ¡Desliza! Vale, nos hemos traído todo esto, chicos. Porque somos unos calisténicos aquí frustrados, tío. Exacto. No podemos vivir sin el din-dan. He traído esto por si nos apetece hacer alguna dominada con carga. No creo que pase. Joder. Me está humillando ya en el minuto uno. Si quieres conseguir unas piernas como esta, siga nuestro guía de piernas definitivas. Desliza. Desliza arriba. Y luego lo que vamos a hacer es correr un poquito unos screens. Ahora voy a hacer que mi asistente me engrabea de dominadas. A ver, venga la baria. Buah, muy de cultureta, eh. Vale, ya nos hemos puesto. ¡Bien! 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 Espera, voy a hacer como los calisténicos. Entre series me dejó una pelotita de estas como para mejorar los reflejos, cosa que yo no había probado nunca y cosa que francamente me gustó mucho y seguramente me compré una porque te pones como un tonto ahí a jugar. Vamos a la administración. ¿Estamos ya en el aire? Sí, estamos ya. Hola, mamá. Te quiero mucho, mamá. Gracias por parirme. Muy guapo esto, eh. En la serie de descanso hacemos esto. Mira, mira, mira. ¡Qué rico, qué rico! Espera, espera. ¿Cuántos golpes se considera algo digno? Yo creo que siete o diez es bueno. ¿Sí? Diez seguidas está bien. Joder, es que es por la cuerda, eh. Esa además es el más difícil, eh. Es por la cuerda. La mía. Parece que estés bailando sápel, tío. ¡Oh! Está llego en la hostia. Un buen pacto, un buen pacto. Pico paqueado. Pico paqueado, ¿no? Último intento. Último intento, gente. Salga lo que salga. Salga lo que salga. Vamos. Dos, tres. ¡No! Le da cuerda, le da cuerda, le da cuerda. Cuerda. Ahí va. ¡Ahí va! ¡Ocho, nueve! ¡Esto, nueve! ¡Bapísimo! Me va a comprar una de estas. Después fuimos a la playa a hacer dichas series. Más o menos nos pusimos una distancia como de 100 metros e íbamos corriendo y después volvíamos pues hacia atrás, ¿no? Para trabajar un poco la pierna al completo. Que tú pensarás, corriendo no se trabaja la pierna. Escúchame, la arena estaba muy suelta y costaba mucho correr ahí, ¿eh? La verdad es que la congestión fue muy tontorrona. ¡Arranca, coño! Después un bañito y aproveché para hacerme fotos porque mi Instagram, digamos, que lo actualizo cada seis meses y le dije, bueno, échate unas fotos pues para actualizar mi Instagram y subir alguna publicación. Y yo creo que he salido bastante sensual, estoy bastante contento, ¿eh? ¿Sabes? Lleva una buena congestión y bueno, yo creo que quedó bastante bien. Además estaba el sol en el ocaso, estaba justo enfrente, sí, una luz bastante buena, bastante enriquecedora. Después de la playita nos fuimos a casa a acicalarnos, ¿no? La duchita, ponernos así un poquito de ropita para ir a cenar a un argentino. Sitio proteico por excelencia porque te ponen ahí unos tronchos de carne que es que eso es la hostia. Eso fue maravilloso, ¿eh? ¿Eh o qué, Asier? ¿Eh o qué? Asier, es que estoy más pendiente de la reacción de la gente que de lo que hay que decir. Se les parte el cuillo la peña, macho. La gente, la gente se pone loquísima. Es que además, como llevas ahí un aparato que ni el Spielberg, macho, que llevas ahí, parece ser un telescopio, macho. Chicos, mi cita y yo nos vamos a ir a cenar a un argentino en un entrecot, hemos dicho, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Entrecot? Uno entre los dos. No, entre pecho y espalda. Un saludo para los zorretes argentinos, que están ahora todos orgullosos. ¿Y qué tal? Sí, sí, es verdad. ¿Has cenado alguna vez ahí tú? ¿Yo? Dos veces ya. Vale. Pero bueno que está, ¡fa! Voy a llevarlo a todo el mundo ahí. O sea, de reseña. Sí, 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 está de puta madre eso. Y hemos quedado a las diez y media y tenemos la... La diez y media, está ahí. Ahí está. ¿Se aparca bien por esa zona? ¿Eh? ¿No es fácil aparcar? ¡Ah! Mira, tenemos aquí una noria, ¿eh? ¡Ojo! Espera, voy a ir con velocidad. Qué bonita. Como Rayo McQueen. Así puedes tirar bien. Sí, pero respetame las leyes. Claro, estoy respetando. Vamos a 50, 50. Exacto. 50 con los cocores. Me está tocando los huevos ese intermitente, ¿eh? Sí, sí. Le meto una hostia que le sobra a mí ya, de verdad. Va con intermitente así hasta que le metan una buena hostia y verás cómo deja de hacerlo. Y este con la derecha, tío. ¿Pero qué pasa? Hombre, espero que se vea. Ah, no, este de verdad que iba a la derecha. A uno que lo hace bien, a los que lo hacen bien no hay que darles una buena hostia, ¿eh? Lo haces bien hasta que te lleves una buena hostia, claro. Terminó con un claro. Terminó con un claro. Ese vídeo es hasta que se lleve una buena hostia, claro. Hasta que se lleve una buena hostia, claro. Vale, estamos de camino a por la cenita. Miradle, miradle. ¡Qué mono con el móvil! ¡Qué mono! El papisorro. Pues nada. Esperando a que me conteste ella. O puede que ella le haya contestado. No lo sabemos 100%. Y eso ya se va viendo. Ahí. Perfecto. ¿Qué era basado? Pobre que eso, tío. Está siendo... ...pangueado por cámaras. Esto se va ahí todo. Venga, esto se va ahí. Venga. Adábelo, venga. Cabrón, luego no mané de los vídeos que no es más, cabrón. Echa ahí todo, dale, echa ahí. Madre mía, la perlita más brillante de esta corona. ¡Qué aproveche! Ahora que nos damos el cante, me cago en la leche. Bueno, las salidas tienen de más, ¿no? Sí, que no pate, que no pate ahí. Y si quieres la carne más hecha, nos lo dice. Vale, perfecto. Te iba a decir, la salsa no te la lleves tú. Me está poniendo nervioso. Madre mía, qué pinta la carne. ¡Así! La leche bendita se complica la asistencia de mi definición. ¿Estás haciendo definición? Sí, tío. Me has jodido. Perdona, sorry. Sorry, zoretes. Soy mala influencia, tío. Y yo soy muy mala influencia, ¿verdad? Pero no deja de ofrecer cosas y yo que quiero ya en plan, venga, ya es suficiente. Y este tío está ahí con otro límite. Sí, sí, sí. Y así, algo así como me lo está diciendo y yo en plan, no, yo estoy bien, la verdad. Miro para allá y este. Y tú acabas de hacerlo así. Y yo, pues, venga. Al igual que con el postre. Cierto, con el postre yo quería como la opción más ligera. Sí, y este me ha obligado a pedir la... La primera no la podías pedir tú solo. Porque era de compartir. Entonces tenía que ceder o te quedabas sin ello. Y me matabas. La cara que me has puesto ahí de... Y casi pedimos lo del chorizo y patatas. Ya. Ahí me he cedido ya. ¿Con tarjeta? Sí, con tarjeta. Y este ya sí que sí es lo último. Digestivo, sin alcohol, sin alcohol, sin alcohol. Sí, pero la cosa es meter más cosas en el cuerpo, tú. Exacto. Madre mía. Fue un día espectacular porque tuvimos entrenamiento, playita y cenita en un argentino. Señores, hace falta muy poco para ser felices, ¿eh? Día casi perfecto. La cosa es que el viernes ya llegó la bella dama y digamos que papizorro aquí es donde ya activó el modo vacaciones, ¿no? El modo ya he dejado los vídeos preparados y ya no voy a grabar nada y me voy a centrar en ser asier, ¿no? Dejar a papizorro, dejar a pico de lado y ser mi persona, ¿no? La de toda la vida. Entonces, pues bueno, un poquito de ocio, un poquito de turismo, un poquito también de paella valenciana, que es una maravilla audiovisual, iba a decir. Es una maravilla del mundo mundial. La paella valenciana, eso es patrimonio histórico. La cosa es que desconecté tanto de mi faceta como creador de contenido que prácticamente no he documentado nada, pues salvo la paella que hice así con la GoPro. Con esta que tengo aquí, hice así, en plan, un momentito, para tener imágenes, bella dama, cálmese, hago así un poquito, pim, pam, y ya está. Bella dama, estoy para usted 100%, por favor. Hay que respetar estas cosas, ¿no? Y bueno, pues era importante para mí respetar a la bella dama. Entonces, pues chicos, es lo que pasó. Nos comimos a pie de playa una buena paella valenciana y vuelvo a repetir, hace falta muy poco para ser felices. Un poquito de playa, un poquito de paella a pie de playa y yo, la verdad, que ya estaba bastante feliz, ¿eh? Ya domingo me volví para casa y se acabó lo bueno. Se acabaron las vacaciones hasta agosto, que seguramente me vuelva a organizar otra semana de estas y seguramente vuelva a fallar una misa para la histeria de mis zorretes. Pero la próxima vez os avisaré para no pillaros a traición, porque os habéis puesto muy histéricos, ¿eh? De verdad he visto demasiadas reclamaciones. Señores, papizorro merece vacaciones. Coño, que sois unos jefes explotadores. Chicos, muchísimas gracias por vuestra visita, muchísimas gracias por venir aquí a vuestra parroquia. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de mis vacaciones y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.